Monguido El tamborizón Yo traigo el palomayor El sombón Tulo se hizo Para cantar con sabor Oye, bongo Palomayor Esta es la historia del fom Palomayor Así fue que comenzó Palomayor Estaba el bongo y la pumba Palomayor En un tremendo rumbo Palomayor Todo el mundo repicaba Palomayor Con la furia de sabor Palomayor Palo Palito Mira que bonito Palomayor 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 Y en el medio de la selva Palomayor 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 ¡Gracias!